Vamos a relatar otros hechos policiales y vamos a contar sobre una historia en la comuna de San Bernardo, donde está trabajando la Fiscalía ECO, también la Brigada de Homicidio Sur de la PDI y el Laboratorio de Criminalística, también de la Policía de Investigaciones. Luego de que ayer en el sector de San Juan de Dios, con lo blanco, ocurriera una balacera que dejó a tres personas heridas gravemente y una de estas personas, un hombre de 28 años, falleció. De acuerdo con los antecedentes que hasta ahora se conocen, esto ocurrió cerca de las seis y media de la tarde. En el Hospital El Pino comenzaron a llegar algunas personas producto de esta situación. Llegaron al menos tres vehículos con estas tres personas baleadas. Uno de ellos llegó acompañado, pero llegó fallecido. Según la Policía de Investigaciones, en tanto los otros dos hombres, adultos, sin antecedentes policiales, permanecen graves, aunque fuera de riesgo vital. Todo esto indica que tendría relación con el crimen organizado. Por lo mismo, el equipo ECO, la Fiscalía ECO, ha estado trabajando en el lugar para poder esclarecer quiénes fueron los atacantes, quiénes son las personas responsables de esta balacera que terminó entonces con estos hombres heridos. Llama mucho la atención también de que hace solo algunas horas atrás, también en San Bernardo, hubo una situación similar en la cual un hombre estaba al interior de un vehículo en horas de la madrugada, recibe un proyectil balístico en su espalda y también quedó grave. Una situación muy parecida a lo que pasó en este caso. ¿Qué les parece si escuchamos parte de las declaraciones que tenemos en torno a este tema? Las personas se encontraban transitando, recibieron, en circunstancias que aún no son del todo determinadas, estos impactos balísticos siendo posteriormente trasladadas de manera independiente hasta este centro asistencial. Las tres víctimas ingresan al Hospital El Pino en tres vehículos distintos. Uno es esto, el que está atrás de mi espalda, el cual mantiene un impacto balístico. El hermano fue decidido, mantiene un impacto balístico en la espalda y otra en una de sus manos, mientras que el tercer lesionado, que sería el vecino del sector, mantiene un impacto balístico en la pierna derecha. Claro, una misteriosa situación que reportaron los vecinos en la comuna de San Bernardo.